¡Hola amigos! Desde la capital de la Eterna Primavera, somos tu banda, Nueva Sociedad Yaro Band. Queremos presentar nuestra primera producción musical hecha en casa, de la mano con Algui Producciones. Agradeciendo de antemano a nuestros hermanos musicales, que sin la ayuda de ellos no se podría haber hecho este proyecto. ¡Gózalo! ¡Somos la Yaro Band! 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 ¡Gracias!